Uno dice, sabe, todo Gallardo es el mejor técnico, pero se le ha escapado la tortuga en dos partidos. Entonces, como dijo en la transmisión, uno piensa hablar, comenta, opina, pero a la hora del partido, cuando sigue el partido es otra cosa. Entonces uno puede opinar, ¿no es cierto? Pero después los hechos son los que te cambian todo lo que uno hace en la radio, o la previa, o lo que puede comentar el partido. Y bueno, acá estamos, haciendo lo que es el relato, yo creo que es el relato, y ahora siguiendo esa partida de verano, que es lindo, ¿no? Porque en una época, lo habíamos hecho en el caso de Estudio Roque, cuando estaba en la época de Ferrarés y la de Zapatí, hacíamos la transmisión de los dos, ahora es otra cosa, se maneja otra cosa, los medios de comunicación hay más, las redes sociales se manejan otra cosa. Y no es tan fácil opinar o va a ser un programa en este momento. Bueno, Marcelo, la idea era poder analizar un poquito, no hay mucho tiempo, porque en la radio siempre, en el programa deportivo tenemos una hora para hablar, pero en la tele es corto. ¿Qué análisis se hace, independientemente de la situación de verano y día, que está por jugar la final anual, pero en general, digamos, de la liga o de los equipos locales? Como decía Rubén, Miguel ahí decía el tema de opinar, me parece que también más allá de que en un momento se decía que las radios se iban a olvidar, por las redes sociales, y pasa todo al contrario. Y no sé si es porque es puro chico, pero por ahí no, hasta no, yo lo tomaba justo y pensaba el día domingo, viendo el partido de Belgrano frente a estudiantes, que hasta no sé si es una transmisión, si es una cobertura deportiva. Digo, para la sociedad, uno lo toma como una cobertura, como un relato, como un comentario, pero hasta parece el día lunes que es un programa de opinólogo, porque en realidad a lo que comenta o opina uno, después sale el día lunes con todas las redes sociales, por ahí el enojo, o por ahí acudiendo un poquito a lo que se ha dicho. Yo creo que pasa por ahí, es medio complicado, como dice Miguel hoy, y más por ahí cuando un pueblo es chico y cuando hay tanto fanatismo, tanto de Belgrano como San Martín, San Martín no va a ir grano. Es decir, si vos hablabas supuestamente de un determinado equipo, hablemos de los locales, si le cae bien al hincha o al oyente está bárbaro, y si no, vos creés que no, se enojan, eso es lo que se dice. Claro, entonces en esa particularidad me parece que uno por ahí siempre lo habla con los técnicos, lo habla con los jugadores, porque por ahí uno se acude a ellos, porque en realidad por ahí pareciera que son a los que más le podría doler. En realidad un comentario o una crítica, uno se amuelta siempre al técnico o a los jugadores y también con dirigentes, por ser un pueblo, por ser analizando los equipos locales, siempre tenemos buena consideración con los dirigentes de Belgrano y tanto como de San Martín. Entonces uno se apunta ahí, pero bueno, como digo yo, por ahí el cuestionamiento es hacia afuera, porque uno por ahí va a cubrir 90 minutos de fútbol, y es muy difícil querer comentar o aprobar todo lo que pasa en la semana, y después sí ya pensando como es hoy en el año, pero es muy difícil, uno analiza 90 minutos, y en el fútbol puede empatar, ganar o perder, jugar bien, regular o mal, y después la otra también, en el fútbol no es que siempre juegas mal, hay distintas posibilidades, hay distintas formas de jugar, hay distintos gustos. Yo creo que analizando todo esto, a todos les gustaría jugar como el Barcelona, pero hubo un solo Barcelona, y por ahí analizando un poquito los últimos tiempos de River, todos querrían jugar como River, pero son proyectos, no se da siempre. Yo creo que cada técnico tiene su particularidad de jugar de una manera determinada, y por ahí esa manera determinada, cuando uno dice ganó bien Belgrano, ganó bien San Martín, o no hizo para ganar Belgrano, no hizo para ganar San Martín, entonces ahí están los cuestionamientos. Me parece que todos los técnicos tienen una forma determinada de trabajar. Sí, digo, a veces cuando uno usa un micrófono, tanto sea en la tele o en la radio, a mí me da la sensación que no hay que desmerecer al rival, porque por ahí siempre le decimos, supongamos, a ver, se me ocurre decir esto porque lo escuché el otro día, no ganó Belgrano, sino que lo perdió Estudiantes, no, lo perdió Estudiantes, pero con mérito de Belgrano, o a la inversa, no ganó San Martín, lo perdió Fulano, pero ¿por qué le quitamos mérito siempre a los equipos locales, no? Porque siempre la excusa es, no, perdieron los otros, no ganaron estos, ¿no? Digo, se me ocurre pensar. Bueno, si uno se va con el hincha, el hincha quiere escuchar lo que él quiere. Así, tengo un amigo que dice, un rato te escucha vos, un rato te escucha tu radio, porque hay que escuchar lo que uno quiere. Yo, por ejemplo, un día estaba jugando mal River y escuchaba el hincha que hablaba mal del árbitro, el hincha quiere ver lo que él quiere, entonces ¿qué hace? Tiene opción, cambia. Ah, esto no me gusta porque estoy acá, me parece que ese hincha quiere escuchar lo que él quiere. Bien, ahora yo los invité para que hablemos, no de nosotros, sino que hablemos desde el punto de vista y el poco tiempo que tenemos, dos preguntas puntuales. A ver, por ejemplo, ¿qué opinan desde que agarró Tota el equipo celeste? Bueno, yo digo que, si yo decía en la radio, tendrá Tota, porque la gente siempre busca, el parámetro del éxito. Tiene el Tota inmaterial que nos llevó al éxito esa materia. Tiene el éxito. Entonces, uno sabe que Tota es un técnico defensivo, que se maneja defensivamente, se agrupa, él mismo lo ha dicho, yo quiero permanecer el cero en el arco. Tiene un equipo defensivo. Lo que pasa es que él recibió un equipo ofensivo, con jugadores que juegan, porque uno lo vio, yo sigo así, lo digo en la radio, lo digo acá, hace mucho que no veía jugar al fútbol, como lo hacía jugar Fittoria San Martín. Fútbol. Partidos, vano. Uno decía, que hubiera fútbol, que uno relataba, no quería que se terminara el partido. Cuando llega, se encuentra Tota, él es más defensivo, este gano a cero, a uno. Entonces, tendrá Tota, y después uno analiza el resultado final, creo que Tota no tenía el plantel que él sabe hacer. Es como el técnico Boca, nos mandaron a Wanchoppi a TV atacar cuando él no sabe atacar, un técnico no atacar, de defenderse y de jugar al estilo de él. Creo que Tota pasó esto, ¿no? Bueno, si tuvieras que poner el Tota, me parece que habría dos jugadores que no estarían en él, porque son muy ofensivos, entonces me parece que el Tota armaría otro jugador. Estoy hablando de refuerzo. Otra estructura tiene. Exactamente. Exactamente. Entonces él no lo tiene. Y también se analizó Miguel en parte del campeonato de cuando por ahí se dijo el éxito, o el fracaso, no comparto para nada, porque fueron tiempos ahí turbios, antes de las octogonales, de que Begrano trajo esto, de que San Martín trajo esto, que es como es un resultado favorable, si no es un fracaso. No comparto yo con el fracaso. Me parece que los dos equipos de Vicuña y Maquina estuvieron a la altura, en realidad, y es fútbol, un día gana uno, un día gana el otro. Pero también creo que apuntó por ahí lo de Manguyaguen, que agarró un equipo como bombero, como Luka Calafel. Tuvo que hacer lo que estaba a la altura o a su alcance, con un equipo armado, con un equipo que necesitaba jugar el próximo domingo. Le quedó el equipo armado, como decía Miguel, con algunos refuerzos, en realidad, hasta algunos asimilábamos nosotros hasta el mismo puesto. Lo llevó hasta la semifinal. Y lo llevó hasta la semifinal. Entonces, a eso se amoldó por ahí, no a sus creencias o no a sus cualidades, por ahí, que había mostrado en otros años, pero lo llevó hasta la semifinal. Ahora, ¿qué saben ustedes de las últimas horas? ¿Se queda Tota? ¿Se va Tota? ¿Qué saben ustedes? Yo pregunto porque la verdad que no sé. Vos sabés que tenía información, en realidad, por ahí uno que hace un programa deportivo, en la radio, y bueno, y se mete por ahí hasta con Belgrano, con San Martín, y por ahí analizando un poquito las últimas horas de Belgrano, con la posibilidad de ser campeón nuevamente el sábado. analizamos el equipo de la vereda del frente, decíamos el sábado, hablando de San Martín. Y hay muchos comentarios, muchas reuniones que se han dado, pueblo chico, infierno grande, como se dice. Todo se sabe. Todo se sabe acá. Y creo que hay negociaciones muy adelantadas con algunos técnicos, y yo creo que por ahí, lo he hablado con Roberto, no tiene por ahí la información de que vaya a continuar o no. Eso es lo que me sorprende, de que haya reunión en un pueblo tan chico, donde acá se sabe todo. Y por ahí, me parece, por las informaciones que tengo, que pareciera que tiene las horas contadas, me parece a mí Manguyagui en San Martín. Por último, el tema de Belgrano, sé que está por jugar una final. Si no hubiese salido campeón el domingo Belgrano, hubiese sido un fracaso de la de Escobar, digo. Yo digo así, de los dos equipos, Belgrano trajo ocho refuerzos, no pasa a hacer descenso, para salir campeón. San Martín trae cuatro, no pasa a hacer descenso. No trae el traquito para hacer descenso, no trae a Di Santo y colega, no trae para salir campeón. Cada equipo que se reforza tiene... San Martín y Belgrano trajeron jugadores para salir campeón. Tiene otra infraestructura, San Martín, de esos 25 años que tuvo fútbol y Belgrano no tuvo, lo está pagando Belgrano. Creo que ahora, yo siempre saqué la cuenta, si San Martín, que ha trabajado bien en el imperio, necesitó cuatro para pedir al campeonato, Belgrano necesitaba ocho. Trabajó ocho, ¿quién sale campeón? Belgrano. Necesitaba los refuerzos Belgrano, sí o sí. Entonces creo que los dos trajeron jugadores para salir campeón. Los dos. La diferencia, yo estaba... Vos me analizás esto, vos me decís, trajeron jugadores para salir campeón. Sí. En el segundo partido se va el técnico. Trajeron. Sí. En realidad, me analizás de que lo trajo Fistor y en ese momento el jugador para salir campeón. Claro. No, no, pero, o sea... Ah. No sale el campeón. Pero la estructura, la idea dirigencial y la idea del técnico no se llevó a cabo porque el técnico se fue. Bueno, pero esto no sale el campeón Belgrano, el técnico Belgrano, sale el campeón del dirigente, todos los que trabajan en un conjunto de esos. No sale el campeón del jugador, el técnico, sale el campeón... Yo creo que todos los equipos se van a analizar, Roque, creo que fue el campeonato, yo quedando todos los domingos, fue el campeonato que más se reforzaron los clubes y con jugadores de mucha jerarquía. Salieron muchos jugadores de Argentino A, de estudiante, muchos jugadores que no tuvieron lugar en el Nacional, salieron a la región y mínimamente, si analizamos, creo que el Everton, San Martín y el Toro de Coronel Molde fueron los que menos se reforzaron, pero entiendo lo que dice Miguel, con una estructura de años haciendo fútbol, que siempre discutimos con lo de Belgrano. Y después todos los clubes, 4 o 5 refuerzos, todos los clubes, Acción Juvenil, 6 o 7 refuerzos, todos se reforzaron para Atenas mismo. Entonces digo que, yo creo que también, de 20 equipos sale uno campeón. Y ahora con el Diario Lunes, más fácil. Pero creo que lo fue mostrando, yo creo que la tabla de posición le muestra. Lo mostró Belgrano en el primer campeonato, que no se le dio en la última fecha. Que yo no coincido para nada, he tenido miles de discusiones, o por ahí charla, que fue un fracaso, no coincido para nada. En el segundo campeonato, Belgrano vuelve a mostrar la misma faceta, en la que encuentra, analizando esto, por qué vos podés traer 20 refuerzos. Y si no están a la altura del equipo, no están a la altura de lo que es, en este caso, Belgrano. Yo creo que, más allá, de todos los cuestionamientos que tuvo, y la forma de trabajar, o la forma de jugar de Diego Escobar, creo que termina afirmando, en los últimos 10 partidos, mirá lo que te voy a decir, en los últimos 10 partidos, en los últimos 4 partidos del campeonato, y los 4 partidos de la octogonal, termina marcando la jerarquía individual, de cada jugador que había traído Diego Escobar. Me parece que ahí estuvo la diferencia. Y se pudieron acoplar futbolísticamente, porque debemos decir, que en algunos partidos, yo creo que el clásico, lo pueden tener que sacar aparte, porque todo, hasta el técnico, el jugador, el hinche dice, son partidos aparte, puedo perder 20-0, puedo ganar 20-0. Ahora, en realidad, si sacamos el clásico, los otros partidos, los cubría todo, le ganó todo. El equipo que más puntos hizo, el equipo con vaya menos vencida, el equipo con menos goles a favor, uno de los equipos con más goles a favor, y uno de los equipos con más goles a favor. Entonces, analizando esto, vos podés traer 20 refuerzos. Yo creo que terminó jerarquizando, por ahí, lo que decía Diego Escobar, en el primer campeonato. Lo puso en el engranaje. Pudo engranar, y yo creo que ahí estuvo la diferencia. Todos los equipos se refuerzan para ser el campeón. Todos los equipos traen para ser el campeón. Y bueno, hay una modalidad, por ahí no se lo sabe Miguel, los Roques, creo, hay una posibilidad, no he tenido posibilidad de hablar con Federico Tassolini, me parece que para el año que viene hay una posibilidad de que voten los clubes, o de que afile algo a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, para que sean solamente 4 refuerzos. Van a limitar los refuerzos. Está bien, pero hay que entender, ya me estoy diciendo porque estoy atrasado, hay que entender que el Everton tiene 5 años de vida, y bueno, y no tiene muchos chicos de refuerzo como para juntar 16. Ahí está la diferencia. Y el Everton. Está bien, pero venía el Everton con jugadores que estaban en la alianza, ya algunos hechos, que entonces, que fueron... le pasó a el Everton en el primer año en la B, encontró jugar ex San Martín, encontró jugar ex Toro, lo pudo analizar, lo pudo amoldar a ese campeonato, y ahora, por ahí uno es la otra, o sea, por ahí escuchaba justamente hoy, esto es más viejo que el fútbol, con chicos ganás partidos, con los viejos, que yo digo nunca, para mí viejos son los trapos, con los viejos ganás campeonatos, y es reales. Habrá que verlo, siempre apuntó. Viejos, experiencia. Siempre apuntó a los chicos, porque... Sí, pero también Roxaco, la otra lo justamente hablaba con Román Campestegui, el día sábado, y por ahí decimos, Miguel 60 años, tiene más experiencia que yo. La experiencia del otro lado te la dan los años a veces. En el fútbol, por lo menos lo digo yo, en la vida sí, en el fútbol digo que la experiencia no te la dan los años, la experiencia te la da el conocimiento de cada institución, la forma de jugar en cada liga, yo creo que eso te da el poder de decir, un jugador con categoría y un jugador con experiencia. Yo creo que los años en el fútbol no te dan la experiencia. Para mí. Gracias por venir, como siempre. Bueno, un gusto. Se los vamos a invitar seguramente a nuestra oportunidad. Mira. Mira.